Vale, fijaos una cosa chicos, no se si os habéis dado cuenta de una cosita que acaba de pasar Vale, de una cosa que me dijo Baerbani, vale, me lo habéis comentado creo que ha sido esta mañana Vale, este jefe me acaba de dar un distintivo de empleado Vale, un distintivo de empleado Muchos de vosotros diréis, bueno chichas, que ese jefe suele dar distintivo de empleado No veo nada raro en eso Bueno, pues deberíais ver algo raro en eso Porque a mi hace ya muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo meses ya Que a mi ya no me dan este tipo de objetos ¿Por qué? Porque yo ya tengo el laboratorio a nivel máximo de reputación Vale, que es el nivel 50 O al menos lo era hasta ahora Vale, hay un cambio oculto que me ha comentado Baerbani esta mañana Que yo no había visto y que vamos a ver ahora mismito Este objeto es el primero que me dan en meses desde que acabé Vale, una vez que acabas, que llegas al nivel 50 O al menos hasta ahora era así Cuando llegas al nivel 50 ya no te daban más de estos objetos Vale, y de hecho ahora vamos a ir a hacer el modo protocolo para verlo Vale, porque era una de las cosas que quería ver hoy Vale, y ahora si nos vamos a la reputación de Eva Vale, de la chica de Genesis Vemos que tenemos la reputación a nivel máximo Como era antes, vale, nivel 50 Pero ahora ya no hay nivel máximo Vale, ya no hay nivel máximo Ya han puesto esto, yo no me había dado cuenta de esto Vale, ya digo, me lo han comentado porque claro Como lo tenía nivel máximo y esto ya ni lo miraba Vale Debe haber sido esta última actualización O una de estas últimas porque no se había dado cuenta nadie O por lo menos a mí no me había dado esta noticia hasta hoy Sí que sabíamos que las entregas estaban por encima de nivel 50 Creo que no hay nivel máximo de las entregas Es como el especialista del búnker alfa Que no tiene nivel máximo y cada nivel te dan una llave Pues aquí ahora también, vale Te dan una llave Lo que hay que ver ahora es Si nos siguen dando la misma cantidad De estos objetos Vale En el modo protocolo que vamos a hacer ahora Así que nada Nosotros metemos ahí nuestros Cinco puntitos de la tarjetita Que es un 0% Porque claro, estos niveles Hay que tener en cuenta ahora Que son difíciles de Me imagino que serán muchos puntos Que cuando hagamos un protocolo entero Igual no subimos ni siquiera a un nivel Tenemos que saber lo que nos piden Pero bueno Está guay porque es una manera De los que ya hemos llegado a nivel 50 Vale, ya podamos por fin Vale, aleluya, aleluya, aleluya El tener algún tipo de recompensa Vale, por hacer el modo protocolo Como tiene el resto de jugadores Así que bueno Nos vamos a ir a hacer el modo protocolo ahora Vamos a preparar Y vamos a ver si nos dan La misma cantidad de objetos o no Y vamos a ver ahora Si nos dan también Eh... Los objetos que nos estaban dando Antes de llegar a nivel máximo Vale O no Oh, pues no, eh De momento Mira, esa tarjeta nada más Vamos a ver si nos dan Si nos dan algún objetillo Vale, a ver si nos vas dando también Objetos, mira, sí Ya van dando, ya van dando Vale, vamos a intentar ir pillando A ver si nos van dando los mismos La misma cantidad de objetos Más o menos O lo que sea Dos menos, dos más Yo espero que den más o menos Que vuelvan a dar como antes Sería lo normal, ¿no? Que nos vuelvan a dar Más o menos los objetos Que... Que daban antes Vale, vale Parece que... Que van dando las cajas también Y me interesa verlas también Si dan Vale Eso sí vendría bien verlo Mira, sí, igual Disco duro Vale Antirradiación Perfecto 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Sigue andando Bien, bien Oye, pues mira Otro motivo más para... Para el modo protocolo Está bien Bueno, una recompensa Que hasta ahora Los que teníamos ni el máximo Ya no nos estaban dando nada Vale Y... Y no está mal Vale, pues vamos a hacer el... Vamos a hacer el... Vamos a hacer entero Uy, va tú Joder, qué bobo eres Vamos a hacer esto En modo protocolo Entero Y... Es que no lo voy a poder ir recogiendo Yo creo todo, eh O sea, bueno Lo voy recogiendo Porque a lo mejor me da Para poder recogerlo Pero... Oye, pues qué guay esto Que den otra vez Tarjetitas, tío Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Bueno, pues sector El primer sector Vale, 12 tarjetitas Una tarjeta Y un disco duro Bien Vamos a ver luego Lo que significa hacer el laboratorio Entero O sea, vamos a hacerlo entero Y vamos a ver la cantidad de objetos Hasta que no llegue al final No lo voy a meter Vale, y lo metemos ya todos juntos Y vamos a ver lo que nos da El modo protocolo A partir del nivel 50 Yo, como sea Como el propio nivel 50 El nivel 51 y más adelante Creo que tenéis que hacer como Tres laboratorios protocolos enteros Para subir un nivel Así que tampoco flipéis Tampoco penséis que no para dar aquí Una cosa loca Pero... Pero... Uff Pues... Ah, bueno, calla, calla, calla Espera, espera, espera Claro, claro Que no habíamos abierto este cofre Que no habíamos abierto este cofre Que teníamos todavía aquí más cositas Tres tarjetas de datos Y disco duro, ¿vale? Y nos faltaría la última, ¿vale? Nos faltaría la última del pase Que si la abrimos Eh... Ya veremos Ay... No me daba tiempo Es que la escopeta es lo que tiene La escopeta es lo que tiene Vale, pillas aquí el timing bien Ahí Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Si haces el timing bien Te ativo a darle dos disparitos Y a dejarte Y pues aquí O te va a poner otro arma O... Bueno, solo ha salido una Perfecto Este jefe se gasta poco Este jefe La verdad es que si no tiene 40% más de vida O algo así Que sea ahí un poquillo más... Complicated La verdad es que se gasta bastante poco Siempre con rafas cortas Y vamos con ecualizador Que no estemos fallando ahí como perros Vamos a ver El jefe, chicos ¿Qué nos da? Pues más o menos lo de siempre Oye, cuatro tarjetas de datos, eh Cuatro tarjetas de datos Vamos, el resto Pues más o menos lo de siempre Ahí no... Más o menos lo de siempre La pieza de fábrica queda siempre Tanto modo normal como modo protocolo, eh Suele dar este Vale, y luego objetitos Que nos vienen súper, súper bien Vamos a recoger el resto de cosas Y vamos a ver la cantidad de objetos Que nos han dado ¿Vale? Sobre todo estas del modo protocolo Que son las que queremos ver Para ver un solo laboratorio Para ver hasta dónde podemos llegar Hasta qué nivel podemos subir Bueno, chicos Pues laboratorio terminado Laboratorio terminado en modo protocolo ¿Vale? Esto es... Todo esto es lo que nos han dado ¿Vale? Todo esto es lo que nos han dado 52 distintivos de empleado 26 tarjetas de datos Y tres discos duros Que son los más valiosos Y que suelen dar Bastante poquitos Pero me lo han dado bien Algunos de vosotros efectivamente Me habéis comentado Que no os están dando objetos De estos a pesar de que Estáis ya en nivel 50 Igual que yo ¿Vale? Yo me imagino sinceramente Que si alguien está en nivel 50 Como yo Y no le das dos objetos Al matar zombies Yo imagino que será Simplemente un error De la primera vez ¿Vale? Intentadlo hacerlo otra vez ¿Vale? Y seguramente la segunda vez Sí que os dará objetos Si lo hacéis dos veces En modo protocolo Abriendo el laboratorio Dos veces ¿Vale? No el mismo laboratorio Yendo dos días distintos Sino abriendo dos laboratorios distintos Si no os dan ningún objeto De estos Matando bastantes zombies Reportadlo Pero yo me imagino Que será simplemente La primera vez Por lo que sea Que al abrirlo No lo ha tenido en cuenta Algo ha fallado ahí Cualquier cosa O habéis abierto Un modo protocolo directamente En vez de haber abierto Primero el modo normal Algo así Cualquier cosa Que haya pasado ahí Que no os lo ha contado ¿Vale? Nosotros vamos a meter todo esto Para ver lo que nos sube ¿Vale? Que yo me imagino Que si está como el nivel 50 Esto nos va a subir Un tercio de nivel O algo así Fijaos Todo esto es Un protocolo entero Todas las salas ¿Vale? Lo único que nos ha hecho Ha sido el jefe del A2 Eh... Perdón El jefe del A1 Y el jefe del B1 ¿Vale? Que son los jefes Que no son rentables Y que encima Se gastan mucho Son bastante arriesgados Y tal Y hay que llevar unas características Hay que llevar unas ventajas especiales ¿Vale? Pero Eh... Lo único que nos ha hecho El resto es matado Todas las salas Todas, todas las salas Fijaos Lo que os he dicho Os he dicho Más o menos Tres laboratorios Un nivel ¿Vale? Más o menos Lo que tardabas En subir los últimos niveles Bueno Pues nada Nosotros seguimos Genial Pues oye Cada tres protocolos que hagamos Nos darán una llavecita extra Que no es que sea una locura Pero al menos Es una recompensa Que hasta ahora no teníamos Esta recompensa no la teníamos Ojalá que añadieran más recompensas Como las que teníamos aquí Pero al menos Ya tenemos otra manera ¿Vale? De conseguir Pues más recompensas Armas Genesis quedan aquí Y bueno Luego un montón de cosas Quedan en estos cofres Que además si lo tenéis aquí A este nivel Lo habitual es que ya El de las entregas Lo tengáis a nivel alto ¿Vale? Porque ya sabéis que Para que estas llaves de grúa Nos den la recompensa máxima Hay que tener las recompensas De entrega a nivel 20 ¿Vale? Cuando tienes esta reputación A nivel 20 Estas llaves ya te dan El máximo de recompensa ¿Vale? Ya por encima a nivel 20 Ya siempre dan lo mismo ¿Vale? Ya no te varía Pero sí Hasta que no llegas a nivel 20 La recompensa se va anotando El cambio de recompensa Recompensas nuevas Y eso ojo Podría indicar Que también Que el laboratorio ¿Vale? O que en el laboratorio Vayan a venir más cosas ¿Vale? Sabemos que tenemos En el modo historia ¿Vale? Uy desde aquí no lo veo El modo historia Sí No lo veo aquí Desde el modo historia Sí, sí Sabemos que tenemos En el modo historia En el siguiente acto El tema de la lancha Y el puerto ¿Vale? Todo esto podría tener que ver ¿Vale? Con el nuevo desarrollo Del acto 3 ¿Vale? Que vendrá con el tema De la lancha Y el laboratorio ¿Vale? ¿Quién sabe si desarrollarán El piso 3 O si meterán nuevas cosas Para hacer el laboratorio Porque justo Mucha casualidad Me parece ¿Vale? Que justo Cuando el siguiente acto Que falta por venir En el juego ¿Vale? En teoría Este es el siguiente acto Que debería venir Justo cuando tenemos El acto 3 Que es la siguiente Actualización grande O en teoría La siguiente del modo historia Que va a venir Justo cambian algo En el laboratorio Me parece demasiada coincidencia Así que podría ser Que estuviera relacionado Con que aquí Haya que venir Al laboratorio A hacer lo que sea En el modo historia Y por eso te añadan ¿Vale? Porque jugadores como yo Que ya no se hacía falta Venir al laboratorio Ya teníamos nivel máximo ¿Vale? Pues a lo mejor Ya no veníamos tanto Pero bueno Como ya a lo mejor Tenemos que venir A partir de esta actualización Pues te dan recopensas extra Quién sabe Todos habrá que esperarlo Pero bueno Nos indica que es posible Que el acto 3 Pues se esté desarrollando Y que lo siguiente que venga Sea el acto 3 Sea el acto 4 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 Especialmente Están formados